Al leer el texto de Marcus Weber, Política y Ciencia, encontramos fácilmente esa diferencia entre un político y un científico. Diferencia que ya estaba en nuestro conocimiento mucho antes, pero aquí se notan más arraigadas. Un Weber hace más énfasis en ello. Y si observamos, está principalmente en el por qué ser político y en el por qué ser científico. Un político es científico por ansias de poder, por querer tener poder, por querer tener ese monopolio que significa estar dentro de un puesto político. El científico es científico por querer obtener un conocimiento, por querer dar a conocer una duda de una sociedad. Allí ya empieza esa diferencia clara entre ambos. Por ejemplo, cuando... Otra diferencia que encontramos es las características de un científico y la de un político. Un científico tiene pasión, inspiración, idea y visión. Ya los políticos no tienen eso. Al leer el texto de Política y Ciencia de Max Weber, encontramos varias diferencias entre el político y el científico. Diferencias que muchas veces ya llevamos en nuestro conocimiento. Por ejemplo, cuando Max habla de... De qué es ser un político y qué es una opción. El político es político por poder, por ansia de poder, por beneficio económico. ¿Por qué le nombramos tipo de político? El político que vive para la política y el que vive de la política. ¿Qué sucede? Él habla de que el político que vive para la política no triunfa, pero es que el otro sí. Porque el otro es el que prevalece actualmente. El político que vive de todo ese entorno político, se alimenta a él, tiene un beneficio económico de él. Y empieza a ver ese mal haber, ese que el poder se consume a las personas. Y ya el político pierde esa claridad con la cual está en ese cargo político. Se olvida de la gente, en el caso de los seres colectos, que votó por él para que estén expuestos. Y si está ahí para saciar esas necesidades y necesidades de ser descubrido por esas personas, se olvida de ello en igual manera. Porque lo que busca es un beneficio personal. El otro científico, en un sentido más amplio, busca un beneficio colectivo. Porque aunque uno pueda saciar un conocimiento propio, ese conocimiento va a transformar algo colectivo. O sea, es una duda colectiva. Él habla de que la vanidad, Max Weber habla de que la vanidad está presente en la política, tanto la política como la ciencia. Pero dice que no estorba la actividad científica. Porque ahora sí tenemos que el juicio es una actividad política. Porque el político se vuelve vañedoso y empieza a perder la cabeza por el poder. Es lamentable. Pero es cierto. Y el cambio, el científico, el científico, aunque es vañedoso, porque es para lo que pasa. O sea, bien científico o que no lo sea. Pero no estorba la actividad científica porque él sigue firme en sus convicciones. Sigue firme en lo que quiere conseguir. Otra diferencia que se encuentra en el texto de Max Weber es cuando él habla que el profesor, aunque actualmente se busca que en el profesor sea un líder, el profesor no está en la capacidad de orientar a las personas hacia una ideología. ¿Por qué? Porque el profesor habla en un aula de clases. En este caso, vamos a hablar del profesor con un científico. Habla en un aula de clases donde el alumno no puede refutarle nada. El alumno está para escuchar, para adquirir todos los conocimientos. En cambio, el político habla en un sitio abierto. Habla en una plaza, en una conferencia. En la cual puede ser refutado, puede ser silbado, quitado. Pero ya sea la forma como el público o la masa que está ahí reunida, los dos fondos. Pero esas son las dos diferencias también muy marcadas. ¿Por qué? Porque el político tiene esa oportunidad de hablar, pero en un tiempo se ha refutado. Claro, el docente o el profesor, en este caso, no está en esa capacidad. El profesor está para enseñar, para orientar, mas no para meter de alguna manera en la cabeza del estudiante o del alumno o de la persona en la que estoy induciendo un conocimiento, una ideología política, en este caso, o una forma de vivir, porque no tiene que ser así. Max también nombra la ética, que marca la ética como algo muy importante. Él habla de una ética absoluta, que es la que se usa en el Evangelio. Ahorita está en la parte religiosa también. Y habla de la ética, que es una ética que es absoluta, que no se puede ni tomar ni dejar. Algo que pasa muy mucho en la ciencia. Habla de una ética de la convicción y una ética de la responsabilidad. Creo que aquí hay otra diferencia porque, para mí, el científico toma la ética de la convicción. ¿Por qué? Porque él busca sus convicciones. Él sigue sus convicciones. No las busca, sino las sigue. Para obtener ese resultado científico que quiere conseguir. El político, en cambio, él tiene que asumir casi que obligatorio una ética de la responsabilidad. ¿Por qué? Porque él tiene que ser responsable de sus actos. No importa las convicciones. El político está obligado a medir sus actos. Tiene que ser responsable de sus actos. Esto sí nos sucede mucho con el científico. El científico sigue sus convicciones para obtener algo. Y esto es donde las expresiones creo que le dan una diferencia a la rama. Porque el científico, al hacer algo, no va a relacionar directamente a una población. Claro, para poner un ejemplo muy sencilla, una política. Un político como Hitler, que siguió su convicción de lo que se cree, de lo que se cree, de la sociedad alemana, siguió sus convicciones y mató a muchos judíos. O sea, y eso no puede ser. Un político político tiene que hacerse responsable de sus actos. No puede llegar y matar a mil personas porque sigue una convicción. Porque eso no es ser político. Max también nos habla de que actualmente se ha tratado de usar al político y al científico, en este caso, como profetas, a falta de esa cercanía con Dios que actualmente existe. Y en realidad es cierto porque se ha alejado mucho de la iglesia en este momento y se busca en ellos ese apego, se ve mucho en la política actualmente en Venezuela para que se vayan a echar al fría. Como la gente lo sigue, o sea, con una fe, sin observar los errores, los tiene o no, simplemente lo sigue y sí, lo sigue y lo sigue y lo sigue.